Música Tercer y último bloque de nuestro Chipo Corazón en la pantalla de Canal 10 le agradecemos como siempre a Daniel Arguello por su columna y nos sentamos un rato a charlar con Omar Mariano para hablar de natación cuando este programa salga al aire ya habrá jugado Independiente de Avellaneda por lo tanto pudimos traerlo para charlar un ratito de natación un día después porque el día que jugaba Independiente estaba nervioso ¿o no? No, no, ¿qué tal, Ricardo? Bien, bien, muy bien ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte muy bien así que muy contento con la actualidad de nuestra actividad acá dentro del club así que bueno Les vía rápidamente la Independiente no quiero hablar de ahí No, no, son nada, no, no yo creo que vamos a pasar tranquilo Vamos a pasar tranquilo Sí, sí Y cuando este programa salga al aire ya sabrá quién es el rival de Independiente que va a salir entre Racing y Riva Me da lo mismo No hay problema Que pase el que sigue Sí, que venga Bueno La actividad de la natación del club Chipoletti bajo la coordinación de Omar Mariano sigue creciendo o sea yo siempre digo hay sangría de nadadores se van unos llegan otros y el nivel siempre es el mismo Sí, por suerte digamos los resultados nos están avalando con respecto a eso la verdad que los chicos como bien decís vos algunos se van por el tema de estudio dejan de nadar en forma tan asidua como lo venían haciendo por la universidad pero bueno los chicos el semillero los chicos que vienen de abajo la verdad que lo están haciendo muy bien ahora en Santiago del Estero a mediados del mes de agosto estuvimos en el nacional de Santiago del Estero con un segundo puesto en 100 mariposas de Renata Flores que la verdad nos dejó muy contentos una chica que que viene con muy buena proyección y con algunos otros compañeros de la camada de ella que también que están haciendo sus primeros experiencias a nivel nacional que eso es muy importante a tan corta edad así que muy contento con ellos la verdad que Jorge está muy satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento con esos chicos y bueno después ya la semana pasada en el torneo provincial de Viedma donde en la categoría federado realmente nos va muy bien siempre tenemos cosas para mejorar justamente esto lo estuvimos hablando con Jorge porque por ahí el hecho de tener buena cantidad de chicos a veces nos quita un poquito de calidad la idea es tratar de coordinar tanto calidad con cantidad y para eso es lo que lo que vamos a tratar de reestructurar ahora para ver cómo podemos encauzarnos con ese tema es verdad esto me imagino las charlas de ustedes de preparación porque la continuidad de torneos de campeonatos los obliga casi a estar viajando constantemente o sea llegan de Santiago del Estero descansan dos o tres días se fueron a Viedma llegan de Viedma ya están preparando lo que viene uno pierde la agenda si, si, si bueno ese tipo de viajes lo hacen los más jóvenes en este caso Jorge usted ya espera ahora y yo por ahí busco algunos torneos para viajar cortitos que podamos volver rápido pero bueno la verdad que el trabajo que está haciendo Jorge es muy bueno es muy bueno también el trabajo que hace Georgina en el grupo de promocionales hay que destacar que en cada torneo provincial hay entre 3, 4, 5 chicos que se federan y eso nos nos crea el hueco en el grupo de promocionales y eso lo tenemos que ir llenando con la escuela de natación así que digamos como que estamos bastante encadenados con ese tema y pero bueno lo que cuesta hacer un nadador imagínate un nadador federado lo que es hacer un nadador promocional no es solamente enseñar nadar sino que enseñarle o que vivencien los nervios que vivencien los viajes que vivencien la convivencia con sus compañeros con sus nuevos compañeros y no solamente con los chicos sino también con los padres con la familia y eso es es permanente es permanente y bueno así como se van los chicos se van los padres algunos permanecen siguen colaborando otros intentan hacerlo y bueno la idea es ahora con la última fecha que va a ser en noviembre y principio de diciembre acá en el club vamos a cerrar el calendario de la federación es tratar de trabajar y brindarle a la natación de Río Negro un muy buen torneo como lo que estamos acostumbrados a tener tanto en Bariloche en Viedma y en algún otro lugar de la provincia como en el caso de Roca Regina Chuele la verdad que en ese aspecto los clubes hemos crecido muy bien y eso es un trabajo mancomunado que se va haciendo año tras año y por supuesto con la federación en la cabeza de este proyecto Omar siempre charlamos con el fútbol siempre charlamos con pelota paleta con el hockey con el fútbol femenino del nacimiento de la natación de donde se comienzan a gestar los próximos nadadores los que van a reemplazar seguramente a los que hoy son figuras y tiene que ver con la escuela de natación ¿cómo están ustedes? Bueno, mirá por suerte la escuela está funcionando muy bien la verdad que tenemos bastante chicos en cada uno de los horarios la idea es tratar de poder seguir trabajando seguir brindándole oportunidades a los chicos ahora estamos en la búsqueda de categorías 2007 2008 así que estamos buscando por toda la escuela de natación esos chicos tanto varones como mujeres porque después el resto los tenemos lamentablemente algunos por algún problemita familiar o algún problemita económico no pudo viajar ahora está en el provincial pero esos chicos están nadando lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar es desde el aspecto digamos de natación seguir entrenando con ellos y del aspecto no sé si llamarlo de diferencial o de padres tratar de hacer actividades que ayuden como se tuvo hace un momento para que esos chicos puedan viajar y no tengan ese problema de poder quedarse porque no hay efectivo en estos momentos que son tan difíciles es verdad así que bueno vamos a hacer una convocatoria con los padres para trabajar para este provincial y supongo que lo que se pueda obtener de este torneo va a ser en beneficio de todo el equipo de competición tanto de federados como de promocionales Omar siempre el tiempo es acotado cuando nos ponemos a hablar de la natación porque realmente necesitaríamos más de un programa para reflejar las actividades en las distintas categorías y a cargo de los distintos profesores pero de cualquier manera siempre estamos atentos a lo que les va sucediendo y a las victorias que van logrando y a los podios que van realizando así que gracias una vez más por compartir nuestro chipo corazón bueno muchísimas gracias a vos gracias por darnos esta posibilidad de difundir lo que nosotros hacemos agradecemos a los padres que siempre tienen confianza y a los dirigentes que nos tengan un poquito más de confianza también porque nosotros estamos acá en el club somos hinchas del club queremos lo mejor del club así que necesitamos también esa confianza de parte de los dirigentes para que podamos trabajar nosotros también un poco más tranquilos Omar Mariano es el coordinador general de la natación del club chipoletti hablando de las realidades de lo que está pasando con la natación de la institución alvinegra nosotros nos despedimos nos reencontramos el próximo domingo como siempre bregando para que nos podamos encontrar con ustedes en esta mesa tan importante hasta el domingo que viene buena semana muchas gracias Chau! Chau!